bueno señores ya está John John en el gimnasio ya está estuve hablando con un maestro y me dijo mira, él está pero está suave no es que él está haciendo todo el ejercicio que requiere un campamento de pelea, pero está y eso es lo importante está y ya comenzó a hacer cositas cositas no muy profundas pero cositas que le van a permitir ir incrementando la capacidad atlética hasta que llegue el momento de la pelea yo lo que estoy escuchando con mis fuentes es que esta pelea se planea para noviembre o diciembre ellos quisieran que esta pelea fuera en Nueva York porque ellos saben que John John es muy popular en esa área y el Madison Square Garden respondería de manera espectacular a John John peleando en la Gran Manzana cuidado porque aquí pueden haber una cantidad de cosas pueden pasar una cantidad hasta Topuria puede pelear en Nueva York cuidado con eso pero bueno esta es la pelea que yo quiero enfocarme porque todos sabemos que la pelea que viene es John John contra Stipe Mioche una de las preguntas que más yo tengo y aquí lo ven ustedes al lado de Holly Holmes y atrás los maestros de Jackson Wynn en Nuevo México este es uno de los gimnasios más importantes y respetados que hay en la UFC mucha gente está molesta con lo que está pasando en la división pesada yo creo que la división pesada no vive sus mejores tiempos pero va a comenzar a moverse va a comenzar a moverse va a comenzar a moverse hasta ver si finalmente porque uno tiene que esperar que John John se mantenga saludable ya se recuperó de las operaciones en los pectorales se mantenga saludable continúe su sistema de entrenamiento continúe creciendo y que finalmente se dé la pelea yo siento que aquí lo que hay con esto es como una especie de de caramba ojalá que se dé ya ojalá que se dé ya yo no siento que haya mucho interés por la pelea de Stipe y John John quizás cuando venga la proximidad a la pelea supongamos que la dicen que va a ser a mediados de noviembre si la pelea se da a mediados de noviembre yo estoy seguro que habrá una campaña y la empresa que vende muy bien las cosas va a vender el GOAT histórico contra el GOAT del peso completo etcétera etcétera Stipe y al final se vende la pelea pero yo ahora mismo no veo mucho interés en este combate porque mucha gente la mayoría asume que John John va a hacer un trabajo bastante fácil de Stipe no porque Stipe sea malo sino porque ya son que 41 años va a tener Stipe 41 años y Stipe lleva una inactividad enorme 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 y Stipe viene de un nocao muy feo ya el efecto del nocao tiene que haber pasado por supuesto aunque yo no hablo siempre del efecto físico son los efectos mentales a veces un nocao deja huellas para siempre créanme yo lo he hablado con muchos peleadores el tema de Stipe es la inactividad por mucho que también ha estado inactivo John John esta es una pelea de nostalgia esta es una pelea de nostalgia y yo francamente ahora mismo no estoy seguro de que John John se va a quedar para enfrentar a Tom Aspin recordemos lo siguiente por ahí viene la UFC de Manchester esa UFC que por cierto señores por cierto la gente en Inglaterra y esto es un incidental escuchen esto escuchen esto la gente en Inglaterra está muy molesta muy molesta y saben por qué ustedes saben a qué hora van a comenzar las preliminares de esta velada en el Reino Unido a las 11 de la noche hora del este ustedes saben cuándo van a comenzar las peleas de pay per view en el Reino Unido a las 3 de la madrugada cuando aquí sean las 10 de la noche allí en Birmingham en Manchester van a ser las 3 de la madrugada y se espera que la última pelea termine sobre las 6 y media de la mañana y los ingleses están molestos muy molestos porque al final los ingleses dicen no solo somos los que vamos a pagar pero para que esta gente allá del otro lado del charco vean la cartelera en una hora decente tenemos que sacrificando nosotros pero bueno pero bueno sí sí pero yo sé por ahí me dicen que España pero una cosa es verla en un horario como yo voy a ver la pelea de Naoi y Naue temprano en la mañana para que en Japón la vean bien pero yo no estoy pagando para estar en una arena a las 3 de la mañana señores yo entiendo los ingleses pero bueno volviendo al tema todo apunta todo apunta a que Tom Aspinall va a estar peleando esa noche se habla que va a ser Belal Muhammad contra Leon Edwards se habla y se habla que va a ser en la cuesta del ar Tom Aspinall contra Curtis Blay habrá que esperar que pasa no creen ustedes que Tom Aspinall va a pasar por encima de Curtis Blay así como así el favorito y el gran problema de Curtis Blay es que cada vez que se ha ido acercando a algo grande da un paso atrás cada vez que parece que Curtis Blay ya va a estar peleando títulos del mundo que esta vez lo va a pelear interino pues siempre retrocede pero cuando la pelea tal vez no es por algo muy relevante la gana porque es muy bueno Curtis Blay y miren lo que hizo contra Gaito Almeida por ahí también pelea Gaito Almeida en Newark el 11 de mayo Robeli de Spine contra Wardo Acosta Cortés en San Luis también en San Luis pelea Derrick Lewis en fin en Arabia pelea en Volkov y Paglovich esa es otra pelea importantísima que nos va a decir varias cosas Volkov es prácticamente un gatekeeper y vamos a saber si Paglovich fue un tipo que tuvo una racha muy grande y se desmorona o fue un tipo que tuvo una racha muy grande tuvo un pequeño problema y vuelve a levantar cabeza pero fíjense que no hemos tenido peleas grandes en la primera mitad del año de peso completo no hemos tenido peleas grandes ahora es que la división comienza a moverse comienza a moverse comienza a moverse comienza a moverse y coincide con el regreso de Jon Jon al gimnasio no hay garantía ninguna escúcheme bien no hay garantía ninguna de que Jon Jon va a llegar a la pelea de de Stipe y tampoco hay garantía con Stipe cuando un hombre tiene cuarenta y tantos años los músculos responden de forma diferente a los rigores de un entrenamiento por eso yo digo que hay que poner mucha atención a lo que pase con el resto de las peleas porque ojalá yo me equivoque ojalá yo me equivoque pero quizás estemos viendo definitivamente lo último de Stipe y definitivamente lo último de Jon Jon porque yo no creo que Jon Jon tenga mucho mucho interés por seguir su carrera después de vencer a Stipe Mioche y decir yo el gold de todos los tiempos le he ganado al gold del peso completo ya para mí no queda más nada que hacer pero bueno para mí sí queda pero todo el mundo dice lo mismo ¿qué te parece el regreso de Jon Jon al gimnasio? ¿te da buena espina? más es más más lo de la